Detecto cierta fricción aquí, algo que no es chipegua, pero no hay problema, solo necesitan amigos, diversión y un momento en la cabaña de la armonía. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí hasta enloquecer? Diviértete. ¿Y tú por qué estás aquí? No quise ir a pasear a caballo. ¿Es todo? Y no hice una casa para aves. ¿Por qué? Yo solo quiero leer. No en mi tiempo, Cuatro Ojos. ¡No! ¡Michael Jackson, no, por favor! ¡Deprisa! ¡Ya voy! ¡Esperen! ¿Qué quieres? ¡Cuidado, el tétanos! ¡Ahí están! ¡Los vi escapando! Niños, ¿te creen que hacen? Debemos ir con nuestra familia. Es muy importante. ¿Más importante que la diversión? ¿Más importante que los nuevos amigos? ¿Más importante que estar aquí? ¿Y Joel Gleaker? ¿Tú me sorprendes? Quiero salir de aquí. Es que tengo alergias. ¿Eres alergia? ¿A la luz del sol? ¿Al ejercicio? ¿Al acampar? Sí. Hay que castigarlos pronto. ¡Pronto! 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 ¡Estamos para castigar! ¡Estamos para inspirar! ¿Campistas? ¿Saben qué necesitan nuestros pequeños amigos ninja? ¿Y qué podría hacer que sus tristes y potencialmente desperdiciadas vidas cambiaran? ¿Qué? ¡Kumbaya, my lord! ¡Kumbaya! ¡Kumbaya, my lord! ¡Kumbaya! ¡Kumbaya, my lord! ¡Kumbaya! ¡Oh, lord! ¡Kumbaya! Bien, ¿te conoces? ¡Muchas elecciones! ¡Morticia! ¡Mamigari! ¡Ella será la nueva! ¡Oh, bienvenida a la familia! ¡No sabes el gusto que me da que te unas al clan de los Adams! ¿Conoces a mi esposo, el tío Cosa? ¿El tío Cosa? ¡Somos tan felices! Y así como el pequeño poobers llegó, nosotros fuimos bendecidos con nuestro pequeño manojo de alegría. ¡No lo he dicho nada! ¿Qué? No lo he dicho nada. ¡Ay, es el nombre del bebé! ¿Qué? Se lo puso mi doctor cuando lo vio. Es precioso. Los museos se lo disputan. ¡No soy el gran compañero! ¡Y nadie lo puede más! ¡Ay, gracias! ¡Qué reventón tan lindo! ¡Gracias, chicos! ¡Aquí está! ¡No se miren! ¡Y ahora, para que no te olvides de tu soltería! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Pobre chica! ¿Largo? ¿Revisaste el pastel antes de meterlo al horno? ¡No, no, no, no! ¡Descansa en paz! ¿En verdad eres alérgico? Ajá. Y casi a todo. No, no lo creo. No soy. No soy a muchos productos, a la lana y a beber agua florificada. ¿Sabes qué me pasaría si mi mamá usa suavizante? ¿Qué? ¡Me muero! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¿Dónde? ¡Junto al esqueleto! ¿Qué pasa? Recibí tu mensaje dentro de mi pan. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Crees en la existencia de la maldad? Bueno, conociste a mi mamá. Mi tío Lucas está a punto de casarse con esa mujer de uniforme blanco. ¿Es una monja? Una nana. Pero debo ir a la boda. Tengo un boleto extra. ¿Quieres venir? ¿Algo así como una cita? No. Entonces iré. No. Lo. 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 o. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Yo igual? ¡Gracias! 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 Ya verán que la vida de casados es maravillosa. Ya lo sé. ¡Gracias! 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 Tienes que casarte. ¡No es una regla! Es otra. ¡Gracias! El ingrediente principal para una exitosa luna de miel en Hawái es... ...música romántica. Compré este casete de música selecta. Son las 5.000 melodías más románticas del mundo. ¡Qué bonita! ¿Cómo se llama esa? Número 438. ¡Qué linda! ¿Y te gusta la vida romántica? ¿Hasta ahora? Sí.